Hoy con los niños de taller de periodismo haremos un resumen de lo que fueron los talleres en este año. Vamos con la nota. ¿Qué le pareció el taller este año? Bueno, el taller este año me pareció muy bueno. Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí junto a los profesores de los otros talleres, junto a los niños. Un consejo y un saludo para los niños de taller. Bueno, un gran saludo para todos aquellos pequeños, pequeñas que pudieron asistir este año a este curso de canto. La verdad que un consejo, bueno varios, pero uno, el primero, es que aprendan a amar a Jesús y a conocerlo y a involucrarlo en sus caminos. Y lo segundo, que sigan cantando, que sigan aprendiendo y aquellos que quieran ser cantantes en el futuro, tienen que apasionarse por esto. Y esos dos consejos les quiero dar. Uno, que amen a Jesús. Y lo segundo, que amen y se apasionen por el canto. ¿Qué le pareció el taller este año? Este año me pareció un taller divertido, con varios niños que estuvieron aprendiendo formas del instrumento, estuvieron aprendiendo acordes. Y eso igual es gratificante para uno que los niños hayan aprendido a diferenciar y a querer su instrumento. Un consejo y un saludo para los niños del taller. Un saludo enorme para los chicos de guitarra, que se esfuercen cada día por aprender este instrumento. Y como consejo, al igual que el profesor de canto, les animamos a que amen a Cristo por sobre todo, que ese es nuestro principal objetivo. Que cada día aprendan y se esfuercen por practicar lo que es el instrumento de guitarra. Y eso, en realidad, que esto se aprende y uno lo logra con ensayo. ¿Qué le pareció el taller de este año? El taller fue súper entretenido, me gustó el poder compartir con los niños, el poder enseñarles cada día el manejo de la fruta, cómo lavarla. Principalmente, el que aprendieran a cocinar cosas que les gustaran, cosas dulces, ricas, como postres. Y el compartir con ellos fue lo principal, lo que más me gustó. Un consejo y un saludo para los niños de su taller. Un consejo sería que tengan cuidado con los cuchillos, que tengan cuidado con el horno cuando estén cocinando. Y que se recuerden todo lo que aprendieron acá y que puedan hacerlo en su casa, con sus mamás, con sus papás, con sus abuelitos. Para que puedan pasar una tarde agradable, a veces compartiendo, haciendo un rico postre. ¿Qué les pareció el taller este año? Bueno, yo hago el taller de enfermería y este año fue bastante entretenido, ya que hubo una buena asistencia. A pesar de que muchas veces hubo días que estuvieron con mucha lluvia. Aún así nos bajó mucho la asistencia y esperamos que se sigan motivando. Y me pareció bastante bueno. Entretenido, lúdico, con mucho aprendizaje. Y eso es como lo enriquecedor, porque se vayan con lo que uno les enseña. Un consejo y un saludo para los niños de su taller. Bueno, les doy un cariñoso saludo a todas las chicas y chicos que estuvieron en enfermería este año. Decirles que fue grato estar con ellos. Ver cómo se interesan en esto, que es la salud, que muchas veces hay muchos niños que les cuesta. Ver cómo se desarrollaron dentro del colegio y en cada área de los talleres. Darles gracias a ellos por su cariño, obviamente. Espero que cada cosa que se les enseñó en el taller, ellos puedan seguirla ejerciendo, haciéndola en su comunidad o aquí dentro del colegio. Que se puedan motivar para este otro año también, obviamente, para seguir con Enfermería 2.0. Y decirles que los quiero mucho. Si pudiera decir los nombres de todos, lo diría. Pero les doy gracias a todos. ¿Qué le pareció el taller este año? Fue muy provechoso este año, fue muy entretenido. Pudimos hacer varias cosas con las chicas, como incluir folclor, pasos artísticos, como gimnasia rítmica. Cosas que a lo mejor no le habían enseñado antes, así que las niñas están muy contentas. Porque aprendieron cosas nuevas, coordinarse mejor, elongar, cosa que a lo mejor antes no le habían hecho. Calentar, saltar, correr y para mí fue súper provechoso y al igual que para ella. ¿Un consejo y un saludo para los niños de su taller? Un consejo, que si a las chicas les gusta esto, les gusta lo que es la danza, el baile. Y bueno, y sobre todo si es para el señor, que sigan en esto, que sigan ensayando, que se sigan esforzando para que puedan dar lo mejor. Porque al señor se le da lo mejor y no se le da cualquier cosa. Entonces, pedirle al señor que las guíe, que les dé creatividad, que les enseñe a hacer lo mejor. Y un saludo, tendría que nombrarlas a todas, pero un saludo en general para las chicas del taller de danza, que son las niñas tiernas, simpáticas y las más bonitas. Un beso a todas. Y con el taller de danza de fondo, los despedimos de esta nota. Los vemos la próxima semana. ¡Gracias!